RETAXIÓN Hoy puedo respirar No ves más Y el dolor me cambia así There's retention, there's retention for all my sins When I start with you, then you will change my life And everything you will change No me diste la espalda Soplaste a mí Y hoy grito tu nombre Jesús, levantaste mis manos En el corazón, mi voz voy a escuchar Atención 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 Regresaste a mí Atención 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!